Esta historia es por todos los caídos, aunque tengan una herida en el corazón Sin embargo no existe aún la cura, se pierde la esperanza y empieza el dolor Ya no estás aquí, iré por ti, te buscaré en el cielo, una y otra vez renaceré Porque nuestro fuego es el... Se sienten tan vacíos mis días, solo recordando tu adiós Después de Navidad me dejaste, no hay nada que decir, voy a dormir Subiré al tren del destino, voy lleno de lamentos y de soledad Todos somos parte de uno mismo y tan solo los recuerdos nos unirán Ya no estás aquí, iré por ti, te buscaré en el cielo, una y otra vez renaceré Porque nuestro fuego es el... Se sienten tan vacíos mis días, solo recordando tu adiós Después de Navidad me dejaste, no hay nada que decir, voy a dormir Se sienten tan vacíos mis días, solo recordando tu adiós Después de Navidad me dejaste, no hay nada que decir, voy a dormir 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 Porque eres hombre, los hombres son malos ¿Tú crees que nos cancelen por eso? No soy tan opresor como parece Cuando descubrí esta rola en el 2012 me hizo chillar Y ahora que tengo la oportunidad de grabarla, más me hizo chillar Sobre todo al estilo scene wave que me gusta tanto Fueron escogidos cuidadosamente a lo largo de un proceso de selección muy vigorosa Son tan bellos, están a punto de protagonizar la historia de amor más épica ¿Y hoy ser mi novia? ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora nadie sospechará que soy joto Ustedes no, ustedes no, no nos cancelen, no nos cancelen ¡Gracias!